... Un centenar de periodistas han sido formados en materia de derechos humanos. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que con esta capacitación se demuestra el compromiso que tiene el Estado venezolano en esta materia. 48 profesionales de la comunicación, de medios públicos, privados y organismos gubernamentales se capacitaron durante tres meses en el tercer diplomado en derechos humanos que imparte la Escuela Nacional de Fiscales con el propósito de que los artilleros del pensamiento tengan una visión más objetiva sobre el tema. La experiencia acá bastante gratificante. Fueron prácticamente tres meses de un estudio constante de lo que es los derechos humanos y cómo debe ser su tratamiento desde el punto de vista como periodista, como medios de comunicación. Las herramientas que nos dio el Ministerio Público, en este caso los facilitadores, los fiscales generales de la República fueron bastante propicias en este momento que estamos viviendo en el país. También exhorto a la comunidad en general y a los profesionales en el área que se unan a este tipo de diplomados ya que nos orienta y nos aclara muchísimas cosas sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales que existen en Venezuela ya que a través de las noticias nos equivocamos y narramos cosas que no son... Desde noviembre hasta la fecha, 114 periodistas han sido formados en derechos humanos y están dentro de la lista de 5.200 personas capacitadas en esta materia. Eso es parte del compromiso que tiene el Estado venezolano con el tema de los derechos humanos. Venezuela no tiene otro interés que defender los derechos humanos, que sus ciudadanos, que sus instituciones, que los funcionarios públicos manejen qué son los derechos humanos. Resaltó el rol que deben jugar estos profesionales en la defensa de los derechos fundamentales. Ustedes periodistas deben transmitir la verdad a sus audiencias para que de esta forma los ciudadanos desarrollen la conciencia moral y así expresen su rechazo a las acciones que incitan a las violaciones de las garantías fundamentales. Aprovechó la oportunidad para anunciar que pronto se dará apertura a nuevas especializaciones, doctorados y postdoctorados. Luis Ortega Díaz indicó que la Escuela Nacional de Fiscales está abierta a todos los periodistas que quieran informar sobre la verdad en materia de derechos humanos y el trabajo que viene adelantando el Ministerio Público. Ronald Moreno, La Noticia.